bienvenidos a jugos y más soy Hazel y hoy vamos a hacer una tortilla de zanahoria una receta bien nutritiva y rica empecemos para hacer esta receta vamos a utilizar una taza de avena granulada o avena en polvo también vamos a usar un cuarto de taza de leche o el equivalente a dos onzas tres huevos una taza de queso mozzarella y también vamos a utilizar dos zanahorias o el equivalente a una taza de zanahorias ahora lo que vamos a hacer es esto la zanahoria obviamente yo ya la tengo bien lavadita incluso los tallos los tengo bien lavados porque los utilizo para decoración en mi casa así que vamos a pelarlas y si estás pensando que si puedes hacer esta receta con la zanahoria precocida o sea ponerla a cocer no si lo haces vas a perder todos los nutrientes que tiene la zanahoria y pues realmente como que no ahora si tienes de esas ollas que son especiales para poner las verduras al vapor ahí si pero cocerlas en agua no lo hagas porque pierde nutrientes vamos a rallarla y vamos a rallar hasta sacar una taza como yo ya sé que con dos zanahorias de estas me sale una taza por eso les presenté dos zanahorias pero el tamaño puede variar entonces tú cálculale una taza de zanahorias una taza de avena una taza de queso mozzarella tres huevos y un cuarto de taza de leche y con esto te va a salir una tortilla para varias personas así que hecho esto te voy a decir lo que vamos a hacer en un recipiente vamos a agregar la taza de zanahorias y también vamos a agregar la taza de avena granulada si quieres lavar tu avena para quitarle un poco el gluten lo puedes hacer perfectamente pero tienes que quitarle el exceso de agua agregamos los huevos también vamos a agregar el cuarto de taza de leche que equivale a dos onzas sal y pimienta y esta receta está facilita y buenísima para desayunar les estoy compartiendo todos los martes desayunos fáciles con poquitos ingredientes y que muchas veces sustituyen el pan así que una vez mezclado todo esto nos vamos a ir a cocinar en una sartén mediana vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a embarrar muy bien para que de esa manera nada se pegue vamos a agregar la mezcla que hicimos y vamos a cocinarla a fuego bien bajito por dos razones una porque quieres que te quede con un bonito color y dos porque necesitas que las zanahorias se cocinen muy bien recuerda muy bien que esta receta es para sustituir al pan si quieres acompañarla con un poquito más de queso y quieres agregarle quizás cebolla rallada o algunos pedacitos de jamón lo puedes hacer perfectamente pero trata de hacerlo a fuego bien bajito para que te quede un color así bien bonito y aparte de eso que la zanahoria te quede bien cocinada hago esto con la espátula para asegurarme de que esté bien distribuida y que todo tenga el mismo tamaño así que vamos a tapar y volvemos y después de unos minutos cuando ya mires que el huevo a la orilla está de este color con una espátula o con una cuchara de madera te ayudas para darle la forma utilizas un plato y con este plato y con todas tus técnicas de cocina le vamos a dar vuelta asegurándote de que no te quemes y en la misma sartén vas a volver a agregar la tortilla de zanahoria este desayuno está perfecto y queda con un color y una presentación muy bonita así que tapamos y volvemos y mira yo esta tortilla sinceramente a mí me encanta tiene un rico sabor está bien fácil de hacer ingredientes bien sencillos y la puedes cortar de esta manera ahora obviamente esta tortilla no es para una sola persona puedes comerte unos dos o tres pedacitos por la mañana y guardar para el día siguiente un dato bien importante que no todos saben es cualquier alimento que tú cocines con huevo nunca debe estar en tu refrigerador más de tres días así que si no te la acabas en dos días te la acabas en el tercero pero no la guardes más porque lleva huevo así que mira que divino déjame te voy a enseñar un pedacito para que mires como queda de cocinada por dentro y riquísima si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas les comparto recetas bien fáciles bien rápidas y bien ricas así que como esta chica ya terminó me voy a despedir de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga chao chao Gracias por ver el video.